Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para todos ustedes creo que sí, vamos a emplear después otro bonito tema, para todos ustedes creo que sí, para que para Sanaya, creo que sí ahora sí ya me lo estoy aprendiendo, Sanaya para Jan del Piero para Gaby, para Cristian creo que sí, vamos a emplear un bonito tema para todos ustedes, algo de la música norteña que le vemos, esperamos que lo bailen y que lo disfruten en este día, para todos los que han perdido a la novia al novio